Pide Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal impulsar reciclaje para proteger derecho al medio ambiente. Concientizan en Nicaragua sobre uso de lenguaje para personas con discapacidad. ONU alerta que guerra en Siria arrasa con el sector agrícola. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DHWeb Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le doy la bienvenida a este espacio informativo. En el marco del Día Internacional del Reciclaje, este 15 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un llamado a empresas de transportes y a las autoridades con la finalidad de que tomen medidas de control del impacto de las sustancias químicas en los seres humanos y el entorno ambiental para proteger y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. En México se generan cada año alrededor de 39 millones de toneladas de basura. De estas, más de 27 millones se depositan en 203 rellenos sanitarios y solamente se reciclan 5 millones de toneladas de desechos. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit llevarán del 21 al 25 de noviembre el Foro Erradicación de la Violencia de Género, en la que especialistas en el área darán a conocer a los alumnos de la preparatoria número uno, cómo detectar la violencia en sus espacios y cómo eliminarla. Esto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Huicot Rivas Álvarez, expuso que la estadística señala que 70% de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, con relaciones de pareja han sufrido agresión psicológica, mientras un 15% han sido víctimas de violencia física. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua realizó la tercera capacitación a los trabajadores de seguridad y de atención al cliente del Complejo Judicial de Managua con el objetivo de dar a conocer los términos correctos para dirigirse a las personas con discapacidad, forma adecuada de tratar y explicar sobre la Ley Nº 763, Ley de las Personas con Discapacidad. En total se realizaron tres capacitaciones para crear conciencia a los servidores públicos sobre la manera correcta de atender a este grupo en específico y que reconozcan sus derechos. Un informe elaborado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos demostró que después de cinco años de conflicto, muchos agricultores ya no están en condiciones de seguir produciendo y de llevar sus cosechas al mercado. La portavoz del Programa Mundial de Alimentos detalló que, según el informe, la producción de cereales muestran un descenso drástico de un promedio de 3.4 millones de toneladas de trigo recolectado antes de la guerra a 1.5 millones de toneladas este año, lo que equivale a un descenso del 55%. En el estudio, más de 7 millones de personas fueron clasificadas en situación de inseguridad alimentaria en todo el país. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, escuchó inquietudes de la comunidad y directivos de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento San José de Oriente del municipio La Paz Robles en el marco de una visita convocada por la alcaldesa de dicho municipio, Andrea Doria Ovalle Arzuaga. Según la información del comunicado, el encuentro contó con la presencia de la embajadora de Suecia en Colombia, María Anderson de Frutos, Anika Ottersted, jefa de cooperación de la embajada, Alfonso Campo, personero municipal de Valledupar, principalmente. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.